Me voy a contar una historia Lo que a mí me sucedió Domingo por la mañana Un mosquito me picó Le voy a contar una historia Lo que a mí me sucedió Domingo por la mañana Un mosquito me picó Dirán que sí, dirán que no Un mosquito me picó Dirán que sí, dirán que no Un mosquito me picó Me picó un mosquito Me picó en la cara Me picó en la lengua Ya está teme hinchado La pique el mosquito Ya está teme hinchado Médico Médico Me picó un mosquito Médico Me picó en la cara Médico Me picó en la lengua Médico Me picó en los ojos Médico Ya está teme hinchado Médico La pique el mosquito Médico 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 Gracias.